Y continuamos con la segunda parte del tema de hoy, mente, su poder y acción. La voluntad humana dirige la acción de las fuerzas de esos tres focos de irradiación y rige esa realización interna en su propia vida. Cuando la voluntad no está aún capacitada por el discernimiento, la ley, como amor universal, proporciona las experiencias necesarias para ir formando las bases de una voluntad capacitada para el discernimiento. Del discernimiento, claro. Pero ya en el punto evolutivo en que se encuentran, es su voluntad, es su voluntad exclusivamente la que debe decidir y debe dirigir las fuerzas de que disponen. La fuerza que poseen en la mente superior y su manifestación a través de su mente humana es muy poderosa. Si utilizan esas fuerzas de acuerdo con la ley divina, es decir, con vibración de amor, atraerán inmediatamente vibraciones poderosísimas que les ayudarán a obtener la finalidad deseada. Si, en cambio, su voluntad les ubica fuera de la ley, atraerán también poderosas fuerzas, pero serán fuerzas negativas, que les apoyarán y les ayudarán a lograr lo que su voluntad ha señalado como finalidad de su mente, que expresa su fuerza mental superior, lo cual significa un grave perjuicio para su espíritu. Todo esto debe meditarlo perfectamente, porque el poder mental superior que su mente humana puede manifestar, puede ser para ustedes origen de hechos maravillosos, pero puede también transformarse en un tóxico sumamente perjudicial. La posesión de cualquier poder lleva rápidamente al hombre a una especie de embriaguez, que le hace sentir permanente necesidad de demostrarlo, de constatarlo y de acrecentarlo, para manifestarlo ante los demás. Sin embargo, teniendo, como tienen ustedes, la preparación espiritual que se les ha dado a través de las enseñanzas que están recibiendo desde hace años, esa peligrosa acechanza podrá desaparecer si se mantienen en constante vibración amorosa. Cuando el hombre desea conocer la distancia que le separa del sol o de cualquier estrella, puede hacerlo utilizando complicados cálculos y basándose en sus conocimientos sobre la velocidad de la luz y demás. Pero el hombre tiene en sí mismo, puede utilizar y utiliza diariamente algo muchísimo más veloz que la luz, cuya velocidad no puede medir, es el pensamiento. El pensamiento puede, en un instante, trasladarse a los puntos más lejanos, y a través del pensamiento puede el hombre llegar, en cualquier momento y de inmediato, a otros planos, y también, a través de la jerarquía, conectarse hasta con planos divinos, sin que ese tiempo pueda ser medido. Todo lo espiritual que el hombre posee escapa al análisis, al control y al estudio consciente y verdadero de la ciencia. Para estudiarlo, la ciencia sólo puede, hasta ahora, basarse en hipótesis, y aún las comprobaciones que puede lograr serán siempre comprobaciones de carácter relativo, porque la realidad escapa al control de los hombres. Sin embargo, los efectos de la realidad espiritual del hombre pueden ser apreciados constantemente y en toda circunstancia, y son tan comunes en su vida humana que ni siquiera les prestan atención. Por ejemplo, piensan en un ser o en una cosa cualquiera y pueden trasladarse inmediatamente al lugar en que se encuentra ese ser o aquello en que piensan, y ni siquiera toman en cuenta la maravilla que significa el que, mediante su mente, puedan en un instante trasladarse de un punto a otro. En la misma forma, su mente puede evadir los límites de lo terreno y conectarse mediante su mente superior con los planos espirituales. Este movimiento mental tiene para ustedes enorme importancia en virtud de la vibración que pueden poner en acción en ustedes mismos mediante el uso consciente y dentro de la ley de su facultad mental. Su fuerza mental superior que responde a su propia capacidad espiritual puede atraer la acción de fuerzas de distintos planos que ustedes pueden expresar humanamente y tiene en el desenvolvimiento de la vida una importancia que debe ser analizada y estudiada por el hombre. Su mente no es producto de su cuerpo ni de su vida humana. Su mente es un aspecto de su verdadero yo, pero ese aspecto de su yo superior cuando debe manifestarse a través de su mente humana que es física se ve sometido a la influencia y efectos de las diversas vibraciones densas de su vida física, es decir, de su calidad humana. Cuando el hombre logre mantener su pensamiento permanentemente en vibración acorde con la ley, su vida humana se elevará y paulativamente logrará el control de todo lo que constituye la vida manifestada en su planeta. Para poder lograrlo es menester que la mente no descienda en ningún momento a lo que denominaremos las bajezas vibratorias del plano en el cual están viviendo, sino que por el contrario la mente deberá mantenerse pura y libre de la influencia de la emoción, de la sensación y del deseo humano. Cuando su mente manifestada en pensamiento densifica su vibración debido a presión de las densas vibraciones de los deseos ambiciosos, sentimientos rencorosos o cualquiera de las sensaciones que responden a la densidad vibratoria de ese plano, su mente pierde en esos momentos su fuerza de acción mentora y además cada vez va disminuyendo más su capacidad para regir el conjunto de las vibraciones constitutivas del ser humano. Cuando la mente carece de fuerza rectora es fácilmente dominada por las vibraciones emocionales y sensoriales humanas y aún por las vibraciones de los reclamos físicos más bajos. Como pueden constatarlos en seres que por no haber logrado aún la fuerza mental necesaria solo piensan en la satisfacción de sus apremios físicos. otros en cambio desvirtúan su capacidad de acción mental superior sometiéndola a través de su mente humana al imperio de sensaciones y sentimientos netamente humanos. Mis queridos aquí haremos otra pequeña pausa y volvemos enseguida. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.